Oh Dios, caracales y adiós Liturgia de las horas Oficio de lectura Domingo de la décimo cuarta semana del tiempo ordinario Segunda semana del salterio Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Pueblo del Señor, rebaño que Él guía Bendice a tu Dios, aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Pueblo del Señor Rebaño que Él guía Bendice a tu Dios Aleluya Igno Que doblen las campanas jubilosas Y proclamen el triunfo del amor Y llenen nuestras almas de aleluyas De gozo y esperanza en el Señor Los sellos de la muerte han sido rotos La vida para siempre es libertad Ni la muerte ni el mal son para el hombre Su destino su última verdad Derrotados la muerte y el pecado Es de Dios toda historia y su final Esperad con confianza su venida No temáis Con vosotros Él está Volverán encrespadas tempestades Para hundir vuestra fe y vuestra verdad Es más fuerte que el mal Y que su embate El poder del Señor Que os salvará Aleluyas cantemos a Dios Padre Aleluyas al Hijo Salvador Su Espíritu corone la alegría Que su amor derramó en el corazón Amén Salmo 103 Primera parte Antífona Señor Dios mío Te vistes de belleza y majestad La luz te envuelve como un manto Aleluya Bendice alma mía al Señor Dios mío Que grande eres Te vistes de belleza y majestad La luz te envuelve como un manto Extiendes los cielos como una tienda Construyes tu morada sobre las aguas Las nubes te sirven de carroza Avanzas en las alas del viento Los vientos te sirven de mensajeros El fuego llameante de ministro Asentaste la tierra sobre sus cimientos Y no vacilará jamás La cubriste con el manto del océano Y las aguas se posaron sobre las montañas Pero a tu bramido huyeron Al fragor de tu trueno se precipitaron Mientras subían los montes y bajaban los valles Cada cual al puesto asignado Trazaste una frontera que no traspasarán Y no volverán a cubrir la tierra De los manantiales sacas los ríos Para que fluyan entre los montes En ellos beben las fieras de los campos El asno salvaje apaga su sed Junto a ellos habitan las aves del cielo Y entre las frondas se oye su canto Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Dios mío Te vistes de belleza y majestad La luz te envuelve como un manto Aleluya Salmo 103 Segunda parte Antífona El Señor saca pan de los campos Y vino para alegrar el corazón del hombre Aleluya Desde tu murada riegas los montes Y la tierra se sacia de tu acción fecunda Haces brotar hierba para los ganados Y forraje para los que sirven al hombre Él saca pan de los campos Y vino que le alegra el corazón Y aceite que da brillo a su rostro Y alimento que le da fuerzas Se llenan de savia los árboles del Señor Los cedros del Líbano que Él plantó Allí anidan los pájaros En su cima pone casa la cigüeña Los riscos son para las cabras Las peñas son madriguera de erizos Hiciste la luna con sus fases El sol conoce su ocaso Pones las tinieblas y viene la noche Y rondan las fieras de la selva Los cachorros rugen por la presa Reclamando a Dios su comida Cuando brilla el sol se retiran Y se tumban en sus guaridas El hombre sale a sus faenas A su labranza hasta el atardecer Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor saca pan de los campos Y vino para alegrar el corazón del hombre Aleluya Salmo 103 Tercera parte Antífona Vio Dios todo lo que había hecho Y era muy bueno Aleluya Cuántas son tus obras, Señor Y todas las hiciste con sabiduría La tierra está llena de tus criaturas Ahí está el mar, ancho y dilatado En él bullen sin número Animales pequeños y grandes Los hurcan las naves y el leviatán Que modelaste para que retoce Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo Se la echas y la atrapan Abres tu mano y se sacian de bienes Escondes tu rostro y se espantan Les retiras el aliento y expiran Y vuelve a ser polvo Envías tu aliento y los creas Y repueblas la faz de la tierra Gloria a Dios para siempre Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vio Dios todo lo que había hecho Y era muy bueno Aleluya Versículo Dichosos vuestros ojos porque ven Y vuestros oídos porque oyen Primera lectura Comienza el libro de los proverbios Exhortación para ir tras la sabiduría Proverbios de Salomón Hijo de David y Rey de Israel Para aprender sabiduría y doctrina Para comprender las sentencias prudentes Para adquirir disciplina y sensatez Justicia, equidad y rectitud Para enseñar sagacidad al inexperto Ciencia y reflexión al joven Que escuche el sabio Y aumentará su ciencia Y el prudente adquirirá destreza Para entender proverbios y dichos Sentencias y enigmas El temor del Señor es el principio de la sabiduría Los necios desprecian el saber y la instrucción La sabiduría pregona por las calles Levanta su voz en las plazas Grita desde las almenas de la muralla Y anuncian las puertas de la ciudad ¿Hasta cuándo, inexpertos, seguiréis amando Vuestra inexperiencia? ¿Hasta cuándo, insolentes, os empeñaréis en la arrogancia? ¿Y vosotros, insensatos, hasta cuándo seguiréis odiando el saber? Volveos a escuchar mi reprensión Yo os abriré mi corazón Os comunicaré mis palabras Yo os llamé y rehusasteis venir Extendí mi mano y no hicisteis caso Rechazasteis mis consejos No aceptasteis mi reprensión Por eso me reiré de vuestra desgracia Me burlaré cuando os llegue el terror Cuando os llegue como tormenta el espanto Cuando os alcance como torbellino la desgracia Cuando os llegue la angustia y la aflicción Entonces llamarán y no les responderé Me buscarán y no me encontrarán Comerán el fruto de su conducta Y se hartarán de sus propios planes Porque aborrecieron el saber y no iban tras el temor del Señor Porque no aceptaron mis consejos Y rechazaron mis reprensiones Su rebelión insensata los llevará a la muerte Su necia despreocupación acabará con ellos En cambio el que me obedece Vivirá tranquilo y seguro Sin temer ningún mal Responsorio No os tengáis por sabios El que crea ser sabio entre vosotros Según los principios de este mundo Hagase necio para llegar a ser sabio Pues la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios Nosotros predicamos a Cristo crucificado Fuerza de Dios y sabiduría de Dios Pues la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios Segunda lectura De los sermones de San Agustín Obispo Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Yo reconozco mi culpa Dice el salmista Si yo la reconozco Dígnate tú perdonarla No tengamos en modo alguno La presunción de que vivimos Rectamente y sin pecado Lo que atestigua a favor de nuestra vida Es el reconocimiento de nuestras culpas Los hombres sin remedio Son aquellos que dejan de atender A sus propios pecados Para fijarse en los de los demás No buscan lo que hay que corregir Sino en qué pueden morder Y al no poderse excusar a sí mismos Están siempre dispuestos A acusar a los demás No es así como nos enseña El salmo a orar Y a dar a Dios satisfacción Ya que dice Pues yo reconozco mi culpa Tengo presente mi pecado El que así ora No atiende a los pecados ajenos Sino que se examina a sí mismo Y no de manera superficial Como quien palpa Sino profundizando en su interior No se perdona a sí mismo Y por esto precisamente Puede atreverse a pedir perdón ¿Quieres aplacar a Dios? Conoce lo que has de hacer contigo mismo Para que Dios te sea propicio Atiende a lo que dice el mismo salmo Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Por tanto ¿Es que has de prescindir del sacrificio? ¿Significa esto que podrás aplacar a Dios Sin ninguna ovulación? ¿Qué dice el salmo? Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Pero continúa Y verás que dice Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Dios rechaza los antiguos sacrificios Pero te enseña Qué es lo que has de ofrecer Nuestros padres ofrecían Víctimas de sus rebaños Y este era su sacrificio Los sacrificios no te satisfacen Pero quieres otra clase de sacrificios Si te ofreciera un holocausto Dice No lo querrías Si no quieres pues holocaustos ¿Vas a quedar sin sacrificios? De ningún modo Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Este es el sacrificio que has de ofrecer No busques en el rebaño No prepares navíos para navegar Hasta las más lejanas tierras A buscar perfumes Busca en tu corazón La ofrenda grata a Dios El corazón es lo que hay que quebrantar Y no temas perder el corazón al quebrantarlo Pues dice también el Salmo Oh Dios Crea en mí Un corazón puro Para que sea creado este corazón puro Hay que quebrantar antes el impuro Sintamos disgusto de nosotros mismos Cuando pecamos Ya que el pecado disgusta a Dios Y ya que no estamos libres de pecado Por lo menos asemejémonos a Dios En nuestro disgusto Por lo que a Él le disgusta Así tu voluntad coincide en algo con la de Dios En cuanto que te disgusta lo mismo Que odia tu Hacedor Responsorio Mis pecados, Señor, se han clavado en mí Como saetas Pero antes de que en mí produzcan llagas Sáname, Señor, con el remedio de la penitencia Crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme Sáname, Señor, con el remedio de la penitencia Oración Oh Dios Que por medio de la humillación de tu Hijo Levantaste a la humanidad caída Conserva a tus fieles en continua alegría Y concede los gozos del cielo A quienes has librado de la muerte eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Amén